Este es nuestro conjunto residencial La Llanerita. En el acceso vamos a tener toda el área comercial. Vamos a tener una galería comercial en donde vas a poder encontrar supermercados, frutería, droguería, sitio para pagos y otros locales en donde vas a poder tener todo lo que se necesita. Un grupo de profesionales araucanos se unieron para iniciar con un nuevo proyecto de vivienda en la capital del departamento de Arauca. La Llanerita es un conjunto residencial que se construirá en el barrio San Carlos del municipio de Arauca. Aquí le entregamos detalles de este nuevo proyecto que transformará Arauca a ciudad. El proyecto conjunto residencial La Llanerita es un hermoso conjunto cerrado muy bien ubicado en el barrio San Carlos al lado de la manga de Coleo Vieja. Ahí vamos a contar con apartamentos. La primera etapa que vamos a lanzar son 56 apartamentos. Es una torre de 7 pisos con ascensor. El proyecto total son 3 torres. Por ahora estamos sacando al mercado la primera torre. Va a tener una zona comercial muy bonita, muy completa, donde las personas no van a tener que irse para el centro ni salir lejos para poder conseguir todo lo que necesitan. Van a tener supermercados, verdurerías, droguerías, todo lo que se necesita comúnmente en el diario vivir. Este conjunto cerrado va a tener todas las comodidades que se necesitan para vivir tranquilo, para que los niños puedan andar por las calles dentro del conjunto. Va a haber parqueaderos para los residentes. En el octavo piso de los edificios van a haber un parque, un ecoparque muy bonito, en donde van a poder disfrutar una vista de 360 grados para toda la sabana, para toda la ciudad, todas las personas que residan ahí. El ingeniero y propietario de este nuevo proyecto de vivienda, Ramón Garcés, dio a conocer cuáles son las facilidades para poder adquirir un apartamento. Es muy fácil, estamos dando muchas facilidades. Hay facilidades para acceder a la cuota inicial, hay facilidades para acceder a los subsidios. Los bancos están prestando muy fácil, no le tengan miedo al crédito de los bancos porque son las cuotas más baratas. El gobierno está subsidiando tanto el costo del apartamento como las cuotas que tienen que pagar del banco. Entonces es una muy buena oportunidad que no pueden perderse porque este proyecto es un proyecto nunca antes visto en Arauca, que Arauca ya se merece y que estoy seguro que le va a cambiar la cara a Arauca. Arauca debe comportarse como ciudad y nosotros tenemos derecho a vivir también seguros. Hemos estado viviendo muchos temas de inseguridad. Ya no se pueden dejar los carros afuera en las calles como lo estábamos viviendo antes. Entonces esta es una muy buena oportunidad para que las personas que quieran y que puedan también vivir, darse ese gusto de vivir con seguridad, lo puedan hacer. También dijo que en las redes sociales de esta empresa araucana podrán encontrar toda la información respecto al conjunto residencial La Llanerita. Estamos dando mucha información en nuestra página de internet en iproin.com.co y en nuestras redes. En el Facebook también nos llamamos iproin y en el Instagram iproin raya al piso Arauca. Nuestra oficina queda en la calle 17 número 2551 frente a la cárcel y el whatsapp se lo vamos a dejar acá en la nota donde pueden acceder a toda la información. Este será el primer conjunto residencial en la capital araucana y que contará con diferentes sistemas de seguridad. Va a tener su portería donde va a haber obviamente un guarda de seguridad, todos los alrededores del conjunto van a estar totalmente cerrados con muros protegidos y va a haber circuitos cerrados también de cámaras de televisión, circuitos cerrados de televisión para que pues las familias puedan tener a sus hijos ahí tranquilos, que puedan andar por los parques, que no se vaya a presentar ninguna eventualidad. Y los exteriores también van a estar con cámaras para que la gente pueda estar tranquila y también persuadir pues a los amigos de lo ajeno de que no estén pasando mucho por ahí. Con el conjunto residencial La Llanerita le cambiará la imagen a Arauca y llegarán nuevos empresarios a invertir en esta región del país. Sí, hicimos mucho empeño porque estamos seguros de que esto le va a cambiar la cara a Arauca, estamos seguros de que este proyecto va a despertar las esperanzas de muchos otros empresarios que quieren invertir, que quieren hacer algo en Arauca y que a veces nos cerramos a que estamos pasando muchas dificultades, de que no es el momento para hacer algo, de que no es el momento para invertir acá. Y hemos podido ver a lo largo de muchísimos años que Arauca ha tenido cualquier cantidad de dificultades, póngale el nombre que lo ponga, cuando no es una cosa, es un grupo, cuando no es el otro, cuando no es la migración, cuando no es que no hay regalías, cuando no son los desastres naturales y a pesar de eso Arauca ha venido avanzando. Si nosotros vemos lo que era Arauca hace 20 años y vemos lo que era Arauca ahorita, de una u otra forma, a pesar de las dificultades, hemos ido avanzando. Con este proyecto nosotros queremos demostrarle a todos los araucanos de que Arauca vale la pena, de que esta gente de Arauca, gente luchadora, podemos sacar este tipo de proyectos adelante. Carlos, nosotros con este proyecto aspiramos a tener más o menos 100, a generar 150 empleados directos y más de 100 empleados indirectos. Y es una iniciativa netamente privada y estoy seguro que muchas personas van a beneficiarse de vivir en una vivienda subsidiada por el gobierno. Tienen obviamente que hacer un esfuerzo de conseguir una inicial, pero también estamos dando facilidades y ese ejercicio va a hacer que muchas personas también logren trabajar. Y estoy seguro que vamos a motivar a muchos más empresarios y otras personas que quieran hacer inversiones a que las hagan, viendo que aquí sí podemos hacer proyectos de dimensiones de una ciudad grande. La primera etapa del conjunto residencia en La Llanerita estará en tres meses en preventa y nueve meses duraría la construcción. La primera etapa vamos a estar tres meses en preventa y nueve meses en construcción. Entonces, en agosto del otro año vamos a estar entregando la primera etapa de apartamentos y a los seis meses la siguiente. Ahorita solo estamos vendiendo la primera. Es un edificio bastante alto, se va a hacer con sistema industrializado, pero por el tema del ascensor nos está restringiendo un poquito en tiempo porque los pedidos de los ascensores están demorando de nueve a diez meses. Ese es lo que nos está marcando el punto crítico. De todas maneras, esa distancia que nos está dando para la ESTA también nos sirve para darle facilidades a las personas para que paguen la inicial. Entonces, en resumen, para dar una noción, igual nuestros asesores van a estar prestos a atenderlos, el apartamento de dos habitaciones terminado va a costar 100 millones de pesos. La inicial puede ser desde 20 o 25 millones de pesos, pero para pagar los 25 millones de pesos van a haber plazos, van a haber cuotas. Lo importante es apartarlo rápido porque en la medida que se vayan vendiendo van a ir perdiendo un descuento que van a tener los primeros. Entonces, es tomar la decisión, ir a apartarlo, hacer las diligencias. Nosotros les vamos a estar haciendo todo el acompañamiento que sea posible para que puedan lograr ese crédito hipotecario, para que puedan lograr el subsidio. Hoy, prácticamente todo el mundo puede acceder a subsidios. Hasta las personas que ya tienen vivienda pueden acceder a subsidios. Hay muchísimas facilidades para los subsidios. El municipio de Arauca sigue creciendo como ciudad, con este primer conjunto residencial, La Llanerita, con todos los circuitos de seguridad. Ven, acérquese y aparten sus apartamentos a precio de locura.